Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor de Bayer. El principal motivo que nos impulsa a hacer el vídeo es la reciente publicación de los resultados del año 2020. La verdad es que hay pocas novedades en los resultados si nos centramos en el cuarto trimestre estanco son algo inferiores a lo esperado y sufren el efecto adverso del tipo de cambio. No podemos olvidar que el 32% del negocio de Bayer está fuera de Europa. Y si nos vamos a los resultados del año 2020 completo pues además de los efectos desfavorables los resultados sufren por el efecto de las provisiones por el uso del glifosato que fuerza la entrada en pérdidas. Si nos vamos a los números del año completo las ventas disminuyen a 41.400 millones de euros es un menos 4,9% pero supondría un aumento del más cero 0,6% ajustado al tipo de cambio. El EBITDA recurrente 11.461 millones de euros menos 0,1% y el margen EBITDA crece 1,4 puntos porcentuales al 27,7%. Ya si nos vamos a las magnitudes bajo normativa IFRS, aquí es donde incluimos el efecto negativo de las provisiones por el glifosato, pues el EBITDA cae a menos 2.910 millones de euros, compara frente a 9.529 el año pasado. El beneficio neto cae a menos 10.495 millones, compara frente a 4.091 el año anterior y el neto recurrente pues aumentaría un más 0,2%. El cash flow libre cae un 68% a 1.343 millones y la deuda financiera neta se reduce a 30.040 millones, un menos 12% en el año y el ratio de deuda financiera sobre EBITDA recurrente es de 2,6 veces. Lo positivo es que los márgenes de explotación mejoran. Nosotros prevemos que la revolución de los resultados a futuro dependan en buena medida del éxito del programa de eficiencia en costes, cuyo máximo impacto se espera que entre a partir del año 2023. En 2020 culmina el proceso de desinversiones, la compañía hecho caja para poder afrontar los casi 12.000 millones de dólares de indemnizaciones previstas por el uso del glifosato y también aprovechado para rotar su cartera de participaciones y aumentar la exposición al negocio de biotecnología. Esto nos parece favorable. En cuanto a los procesos judiciales por el glifosato no hay novedades y creemos que esta contingencia se podrá resolver en el año 2021. El dividendo se ha recortado a dos euros por acción, menos 29%, es una rentabilidad del 3,6% y nos parece un punto desfavorable. Y las guías 2021 apuntan a crecimientos solamente moderados, ventas de 42.000 a 43.000 millones, un más 3%, el EBITDA recurrente entre 11.200 y 11.500 millones de euros, menos 1% y el beneficio recurrente pues podría caer un 3%. Estas están incorporadas en nuestras estimaciones. Nosotros no modificamos nuestra recomendación de neutral ni el precio objetivo que tenemos para Bayer de 56 euros por acción. Muchas gracias por su interés en Bayer y nos vemos en un próximo vídeo.